Bien gente, yo sé que vos estás pensando por qué tengo la misma remera en todos los vídeos, bueno, no, es que no me baño, sí me baño cada tanto una vez al mes y eso, como las personas normales, pero es que grabé 5 vídeos en un día y bueno, este es el último donde vamos a estar viendo el tema de los artilugios nuevos, esto de temporada que se pueden craftear, que ya te adelanto que Kefir tiene pensado implementarlos en el juego, así que vamos a ver de qué se trata esto. Bien, y estamos acá dentro del juego, te preguntarás qué artilugios nuevos estás hablando, Jai, bueno, tengan en cuenta de que en el campamento del pescador y en el pase de temporada salen algunos artilugios, algunas cositas nuevas que, como digo, salieron en esta temporada, pero Kefir tiene pensado sacarla más adelante, algunas ya habían salido en un evento pasado, no me acuerdo en cuál exactamente, creo que fue el año pasado para Navidad, y estamos hablando de estos artilugios, sí, como digo, bueno, la caña de pescar, las carnadas y esto ya lo vimos, sí, el martillo runico ya ha salido en varios pases de temporada, no se puede craftear, pero sí ha salido en varios pases de temporada, que el efecto que tiene es que le sacas las runas al enemigo, o sea, lo estuñas, pero más sobre todo lo importante es sacarle las runas, sí, el totem de trueno también ya lo hemos visto, sí, en otro evento, en otra temporada, en un mini evento habían salido, que lo que hace esto es aturdir al enemigo que use o intenta usar un hechizo o un artilugio dentro del área de trueno, entonces, esto ya es conocido, sí, lo que vamos a estar probando hoy es el muro de fuego, la poción de autosacrificio y lo que es estas cositas acá abajo, sí, el totem, ya lo habrán visto en el video que les dejo por acá arriba en caso de que no lo hayan visto, donde hablamos de la brújula, la zona secreta, mostramos lo que es el totem, sí, entonces este no lo vamos a ver, estos dos sí, el ojo también lo vamos a ver, la poción de invisibilidad ya la vimos, pero vamos a estar haciendo otras pruebas, vamos a probar la sopa, vamos a probar la boleadora y el martillo mejorado y lo que vamos a estar viendo también es la venda, sí, y de acá abajo lo que es el elixir de defensor y lo que es la trampa de impulsor, estos cuatro no lo pude hacer, pero igual tampoco varía mucho, sí, dura más tiempo que una poción de velocidad normal, o sea que no es nada del otro mundo, esto dura más tiempo que una poción de armadura común, o sea, es lo mismo, pero mejorada, nada más, sí, esto es lo mismo, aumenta el daño que hacemos, pero el daño que recibimos también, lo único que está interesante de esto es la disipa, que no solamente te disipa, sino que te cura en puntos, pero ocupa 10 sangres y la verdad que no tengo y no me puse a farmear, y después lo que es el plato dudoso, que no sabemos qué es, pero dice, pruébalo, me da mucha intriga, pero me falta conseguir un zapato viejo que seguramente en un directo lo vamos a estar buscando, pero bueno, entonces lo que vamos a estar haciendo es probar estos distintos artilugios, vamos a un ray y activamos los artilugios. Bueno, y estamos yendo entonces a la casa de Nova 4.0, ¿quién será este Nova? Bueno, ya vamos a verlo, entonces vamos entrando para lo que es la base del jugador, y vamos a probar entonces estos artilugios para ver cómo funcionan, como digo, los mejorados no los puedo hacer, pero no es más que eso mismo, lo mismo pero con más duración en el tiempo, lo que vamos a estar viendo entonces ahora es estos artilugios que son de característica distinta o nuevo, para ver si alguno vale la pena, entonces vamos a probar en chat acá, vamos a poner chat vecino y vamos a probar entonces esto. Bien, primero martillo, ¿sí? Martillo, aturda a todos los enemigos cerca del objetivo, bien, entonces lo que hace el martillo en realidad es stunnar y no solamente al que le pegas, sino a los objetivos que estén alrededor, o sea, a todos los enemigos cerca del objetivo, 0.3 y al objetivo durante 2, ¿sí? 2.5. Y este, bueno, el stunías al enemigo al que le pegas, la misma forma, 2.5 y lo único que él se le agrega es 0.3 segundos de stun a los compañeros o amigos alrededor del que le pegamos, ¿no? Entonces eso es así, probamos, la animación está buena porque explota y hace un daño en área, es lástima que obviamente no tenemos jugadores alrededor para mostrar o ver ese tema, ¿no? Pero, en sí está interesante la explosión que hace. Bien, segundo artilugio que vamos a estar probando, la poción de invisibilidad, ¿sí? La poción de invisibilidad, la que quiero probar, como digo, ya lo vimos, que, espera que le digo. Quédate quieto, la poción de invisibilidad, ya la habíamos visto, que era el tema de que te haces invisible, lo que quiero ver es, si yo me hago invisible detrás de él, y paso por adelante, me ve, me vio. No sé por qué se me va el efecto cuando paso cerca, te huele invisible delante de 5 segundos. Bien, mientras vamos a probar otra cosa, ahora lo vamos a probar, ¿sí? Entonces, esto, detiene a los enemigos durante un tiempo y reduce su velocidad. Bien, o sea, la boleadora lo que hace es no solamente que los inmoviliza como tal, sino que a su vez le reduce el ataque, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Fíjense que le sale el simbolito azul arriba de la cabeza, o sea, lo inmoviliza y lo que hace también, además de inmovilizarlo, es bajarle la velocidad. La verdad es que está interesante. Vamos a probar de nuevo la poción de velocidad, pero no me voy a acercar tanto. Me voy a quedar lejos, ¿sí? 5 segundos y vamos a ver si es que tiene algún rango o algo. Me hago invisible, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Y bueno, ahí se me va el efecto, ¿no? Pero no sé si es por un tema de cercanía. Ya lo vamos a seguir probando. Ahora vamos a probar la venda, ¿sí? Bueno, la venda, bueno, vamos a dejarlo para un rato. Vamos a probar esto. Esto, ¿qué hace? Explota y prende fuego al objetivo. Los monstruos en llama reciben bien. A ver, vamos a colocar esto en el piso. Para mí es una trampa de fuego común. Písamela, a ver. Una trampa de fuego común. No veo la diferencia con la trampa, con las otras trampas. La verdad que no sé cuál es la diferencia entre una y otra. Pero bueno, vamos a ver esto. A ver, ¿qué hace esto? Crea un muro de fuego temporal en un punto específico que daña, prende fuego a los enemigos en llama. A ver, esto lo tenemos que arrojar. No lo puedo usar desde el inventario. No lo puedo usar desde acá. No, lo tenemos que arrojar. ¿Sí? A ver, bien. Ah, miren. Se dispara como una línea. A ver. Lo vamos a poner ahí. Y que él se choque contra él. ¡Wala! Está bueno el muro de fuego. Me gustó. O sea, igual el daño es muy poco. Fíjense que el daño es prácticamente nulo. ¿Sí? Lo que estaría bueno es que no solamente que los quemen, sino que los tuneen o que los dejen quietos o algo por el estilo. Pero la verdad es que está llamativo. ¿Sí? Bueno, a ver, quédate quieto una vez más. Vamos a probar una vez más la poción de invisibilidad. Me hago invisible. Y ahí se me pasa. Sí, es cuando si te acercas mucho, sí se pasa el efecto. Oye, vamos a probar esto ahora, ¿sí? Aplica el efecto del castigo de Odín al enemigo. Un 35 del daño que recibe el enemigo se inflige como daño en área. También lo tenemos que arrojar. Ah, miren. También lo tenemos que arrojar. Ah, miren. Se refleja el daño. Le pegamos y sale daño en área. ¿Vieron cómo hace la animación? Lo estoy dejando quieto también. Y se le reflejó el daño hacia los costados. Está bueno. Está bueno eso, ¿eh? Me gustó la animación que lo tirás, lo arrojás. Me gustó mucho la animación esa. Y no solamente eso, sino que cuando le pegamos sale la animación hacia los costados. La verdad que está interesante. Bien. La venda, sí. No hay nada que decir. Es una venda común. Lo único que me cura 60 en lugar de 40. Quiero ver la animación si es como instantáneo. Sí, normal. Pero me cura más de lo normal, ¿sí? Es instantáneo igual que la otra. No hay nada del otro mundo. La sopa esta me aumenta la salud, ¿sí? Tampoco tiene nada del otro mundo. Tenemos 370. Me tomo la sopa y paso a 400 y pico de vida, ¿sí? Cuando se pase el efecto que figura acá. Sí, ya parece un corazoncito. Tengo más vida. Cuando se pase el efecto se termina. No hay nada del otro mundo. Y queda probar estas dos cosas, ¿sí? Queda probar el elixir. Lo que hace es aumenta la armadura. Ahora 7 puntos y la autocuración, ¿sí? Fíjense que, bueno, ahí me está durando bastante la venda. No, esto es... ¿Cómo se llama? El efecto ese de la sopa me dura bastante. Vamos a tomarme esto. Entonces tenemos sopa y vamos a tomarme el elixir, ¿sí? Que me aumenta la armadura, ¿sí? Fíjense cómo aumenta la armadura. Y no solamente eso, sino que la autocuración. Pero bueno, tengo la vida full, ¿no? Entonces fíjense cómo quedó de 405. Si me pongo el escudo. Sí, sin sopa, sin nada. 160 y 405 de vida. La verdad que está roto. Y bueno, ahí queda lo último que es la frutillita del postre para probar. Te conviertes en una bomba viviente y explotas en 6 segundos. La explosión te inflige un daño equivalente al 50% de tu salud actual, ¿sí? O sea que la explosión me va a estar haciendo un daño de 200 puntos porque yo tengo 400. Y un 100% de ese valor a los enemigos y aliados a tu alrededor. Tiene 370 de vida. Yo tengo 400. Entonces, si yo me voy a hacer la mitad de daño a mí, 50% y la mitad del daño y el 100% se lo voy a hacer a él. O sea que le voy a hacer 405 de daño. No, prepárate Nova porque en 5, 4, 3, 2, 1, a tu casa Nova. ¿Cómo amas que no era tu casa? No le hizo nada. Me hizo como más vida a mí que a él. Yo pierdo la mitad de la vida pero le hago el 100% de lo que me queda a mí. ¿Está bueno? Sí. Podría ser mejor, sí. Nova tiene 329. Dividido 2. Nova se va a quedar con 164 de vida y me va a hacer 164 de vida daño a mí. O sea, yo quedaría con 222 de vida. Usalo Nova. Yo me voy a quedar con 222 de vida. Bueno, me pegó Nova. Me voy a quedar un poquito menos. Pero en teoría quedaría 222. Bueno, 2.16 más el golpe de Nova, 222. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo funciona? Ahora ya lo entendí. Te conviertes en una bomba viviente. Sí, te conviertes en una bomba viviente y explotas en 6 segundos. La explosión me hace un daño equivalente al 50% de la salud. ¿Sí? La mitad de mi vida. Y un 100% de ese valor. Sí, el 100% de ese valor. La mitad, digamos. O sea, el 50% de ese que yo tenía de vida es el 100% que yo le hago a él y a mis aliados. El tema es que vamos a estar haciendo daño a mis aliados también con esto. Ojo. Bien. F para Nova. En 6 segundos se muere Nova. Por romperme el muro. 5, 4 para la foto. 3, 2, 1. Y se muere. Buenísima. Muy buena. Entonces, si viene una persona ruñada. Ahí ya se entendió esto. Me gustó. Porque ahora sí se entendió el efecto, ¿no? El efecto me hace la mitad de daño a mí. Y lo que me queda de vida se lo reflejamos al enemigo. Entonces, como dice Nitron. Una persona ruñada. Un defensor ruñado que tenga 800 de vida. 700 de vida. Te va a estar haciendo 350, 400 de daño. Y eso sí es una defensa. Porque si un mortal que tenga 350 de vida. Se encuentra contra un defensor. Lo único que tiene que hacer el defensor es. Tirarte mofa. Apretar eso. O apretar eso. Y ponerse al lado tuyo. Y te mata automáticamente. Pero bueno. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que le haya gustado. Que le haya servido. Si te gustó algún artilugio. Me lo dejas en comentarios. Si. ¿Qué opinas de ello? Si ves que hay algo que podamos probar. O sumarle de pruebas a estos artilugios. O me lo dejas. Y obviamente que lo vamos a estar probando en directo. Y tengan en cuenta. De que Kefir confirmó. De que varios de estos artilugios. Tienen pensado de implementarlo en el juego. De forma general. Global para todos. Y no solamente que sea algo. De un evento de temporada. Como es actualmente. Así que. Punto positivo. Si vienen artilugios nuevos. Para lo que es el juego. Esperemos. Y tengamos en cuenta. De que hay que falta ver. Donde van a salir. Así que. Me voy a quedar acá. Con un PVP contra Nova. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.